Hay lágrimas que brotan, lágrimas que acaricen el rostro de alguien que llora Hay lágrimas que caen ante los pies de un hombre que un día vio su vida en una cruz por amor Hay lágrimas de alegría, de vida y agradecimiento Hay lágrimas convertidas en letras con sentimientos Sentimientos con versos convertidos en historias Las historias contadas con pasión Lágrimas de un escritor urbano narradas en esta canción Canción dedicadas a mujeres, hombres y niños Yo he de Cristo, el de la lírica, vivo Aquí está mi lágrima, las derramo ante ti Ante otros solo tendré que fingir y conseguir Entre tantas miradas, la sinceridad La que se fue de paseo, la que fue morir, la amistad Pero en ti soy la persona que sin careta puede ver Ve mis pensamientos, es más allá de mi piel Te diré que lo que siento ante ti no callaré Gritaré mis lamentos, en silencio escucharé Miles de preguntas tengo, detén el tiempo Estoy cansado de traiciones que no tienen pretexto De comentarios necios, de los enemigos ciegos No se detienen un momento, no saben de dónde vengo Los que preparan mi regreso, los que causan mi tropiezo Con pesos presos de sus lenguas que causan incendios Malas noticias les tengo, de sus planes me ausento Mi destino está escrito, su final, un reino eterno Mis lágrimas son la tinta, el pavimento, mi cuaderno Mi corazón en la mano que te escribe Padre Eterno A ti lo hago, aunque esté en medio de desierto Porque he sufrido tanto, si tú pagaste el precio Cuando me sacaste de la calle, lo recuerdo En tu brazo me cobijaste, y yo sin merecerlo Me diste de comer, cuando me encontraba hambriento Me quitaste enemigo, me quitaste el tormento Pusí de gente, que me extendió la mano Hermanos compañeros, que estuvieron a mi lado Padres que me enseñaron, a dar primeros pasos Aunque cometí errores, nunca me despreciaron En medio del camino, fui tomando madurez Aunque dormía en el suelo, nunca me quejé Esperé tu proceso, esperabas tu promesa Aunque no tenía que vestir, mi alegría era inmensa Lágrimas, un escritor urbano Yo no, son lágrimas Son lágrimas, un escritor urbano Son las que se derraman, antes de verano Lloro por ver tanta frialdad, indiferencia, ausencia de la esencia por el cual fuimos salvos El amor motor de lo que nos hace vivir Lloro por el prójimo cuando lo veo morir Cuando veo a un hermano regresar al valle de sombra donde un día vagó Amor que se convirtió el dolor cuando mi corazón reaccionó que había olvidado el amor Se arrepintió, lloró, rogó mi corazón Miren de picados empiezo cuando mi carne va al tropiezo Pienso en tu sacrificio, a ti vengo y me arrepiento Aprovecho de pedir perdón A los que cometí un error, a todos los que les fallé nunca ha sido mi intención Lloro lágrimas de clamor por ventra formada mi nación Porque hermanos se den la mano y no haya discusión Desunión, ni envidia, ninguna traición Algún día se ha cumplido aquella misma oración Por el cual Jesús orando a ti, Padre, te rogó Que ellos sean uno, como lo somos tú y yo En el mundo sea testigo de tu gloria y de tu honor Te odio lágrimas de alegría por quien me predicó Escribió mi corazón, lágrimas en esta canción Siempre serán parte de mí, donde quiera que vaya yo Brotan lágrimas de amor ante ti, Señor Gracias por lo que hiciste, tu favor me alcanzó Te amo Porque yo hago lo que el que teo, tal vez a mí De este momento, porque yo hago lo que a mí En un jardillo mío, en un jardillo mío Me trajo el verdadero Echar cada día es mío Que llevo un mar a la salista mía Huerza para vivir en ti Gracias a Jesús, una milla más Gracias a Jesús, gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Le grito azul, le grito urbano Yo no Somos le grito azul Eh, eh, eh Es que somos le grito azul Le grito urbano Son las que se lloran Más que eres soberano Ahora haga conmigo Consumará su propósito en tu vida No quedarás a mitad del camino Dios consumará su propósito en tu vida Estoy predicándole a los próximos escritores de Venezuela Que van a afectar el mundo latinoamericano Gracias por ver el video